El amor Las pocas ilusiones quedan muertas Hoy que todo me da igual otra ilusión Golpea mi puerta Y apareciste tú Desvelo de mis noches sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirar Todo por nada Y apareciste tú Y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas Nuevamente me hace bien esto de amar Aunque dure lo que dure que más da Lo importante es que mi piel vuelva a sentir La fantasía Puede ser que se me rompa el corazón Puede ser que sea el verdadero amor Puede ser que salga bien o salga mal Así es la vida Y apareciste tú Y apareciste tú Desvelo de mis noches sin amor ¿A dónde estabas? Y apareciste tú Y ya nada fue lo mismo para mí Con tu llegada Y apareciste tú Cambiando con tu luz y tu mirar Todo por nada Y apareciste tú Y en mi ventana Volvió a salir el sol Por las mañanas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!